Calcetón Calcetón, calcetón Corre Calcetón, dispara algo Estaba mal Eso sí Ay, calcetón Uy, siete, siete Creo que naciste en un lugar malo Hermano ¿Qué? ¿Qué niña? Y es la nueva Jacqueline, ¿eh? ¿Sí? ¿Está de Jacqueline? Le puse depósito para correr Y huir Vienes de Jackie, Bruno Una para el cuerpo Bien, Bruno, bien, Bruno No, ni tienes que ganar esta Ni vuelvas a jugar en Justin Yo, en el club Oh, sí, falta una para matarte No, 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 no Va ganando, Bruno Y tú decías Que matas Yo también ¿Dónde estás, tú? ¿Dónde estás? Corre, corre, corre ¡Mátalo! ¿Dónde estás? ¡Mátalo! ¡Qué pornero! ¡Se ganó tu hermano! ¿Quién ganó? Yo Yo ¿Probancha?